Bienvenidos a un nuevo capítulo de BDL, Pasta de Letras. Bueno chicos, ya sé que os preguntaréis que qué estoy haciendo aquí. Pues bien, estamos en el Parker Warner Bros. de Madrid, donde he venido a buscar una de las piedras elementales para restablecer el orden de las cosas. Bueno, ¿qué podemos encontrar por aquí? Una piedrecilla, que esta no tiene mucha pinta de piedra elemental. Barro, esto que ni siquiera sé qué es. Una colilla. Pues no sé chicos, vaya que suerte, ¿no? Tenemos a Joaquín Londaiz aquí. Yo creo que él sí que nos va a explicar dónde están los elementales. Joaquín, Joaquín, no te vayas. Oye, ¿qué haces tú por aquí? ¿Qué tal? Pues muy bien, y he venido a buscar piedras elementales. ¿Tú qué haces aquí? No me digas, pues yo acabo de ver aquella piedra de allí. Yo creo que podría ser incluso la piedra del elemento tierra. Las piedras elementales en general son las piedras que están asociadas a los elementos. Tal vez si me ayudas a buscarlas por esta zona, encontremos alguna. Porque en el lago podríamos encontrar algo. También podría ser la del agua. Tú estudiaste Administración y Dirección de Empresa. ¿Eres licenciado? Sí. ¿No? ¿Y ese giro de 360 grados hacia la novela infantil? Pues yo la verdad es que cuando empecé a escribir, realmente, bueno, lo hice como un hobby, ¿no? Pero sí, me dediqué a escribir mientras buscaba mi primer empleo, luego estuve compatibilizando. Tuve la suerte de que Montana leyese mi primera novela, les gustó mucho, les presenté también el borrador, el segundo. Y al final, pues ya decidí apostar 100% por el mundo de la literatura. Háblame un poco de ese mundo paralelo al nuestro. Bueno, Elliot era un muchacho normal y corriente y un buen día descubre que tiene unos poderes mágicos asociados a esos elementos. Yo ya me siento identificado a Elliot y realmente, pues bueno, es casi una pieza más de mí. Casi como un hijo. Joaquín, ¿te parece si vamos a buscar algún elemento más? Me parece estupendo. Venga, vámonos. Bueno, mejor en un coche, ¿no? Para encontrar las piedras elementales mucho más rápido. Sí, así podemos acelerar y podemos encontrarlas, a lo mejor alguna la encontramos más rápido. ¿Qué tiene que ver Elliot con Harry Potter, por ejemplo? Bueno, la verdad es que esa sí que es una comparación que se me ha hecho muchas veces. Harry Potter, español, Elliot. Es verdad que en el primer volumen hay ciertos parecidos y Elliot se reduce a la mínima esencia. Lo que pasa es que a medida que ha ido avanzando la saga y ahora mismo nos encontramos con la saga ya completa, pues hemos visto a un Elliot que viaja primero, bueno, está en Canadá, después viaja al fondo del mar, después va a ir a Egipto, luego al Himalaya. Aprende su magia y los poderes, los va descubriendo a lo largo de cuatro años de aprendizaje en distintas escuelas del mundo. Y en el quinto, en este que tiene que buscar las piedras elementales, viaja todavía más, tendrá que visitar lugares desconocidos y poner en práctica todos sus poderes. ¿Tú crees que aquí podríamos encontrar el elemento tierra? Es posible si nos acercamos a los bosques. Vamos a buscarlos, ¿no? Venga, y una Coca-Cola que ya nos hace falta, oye. Venga, fenomenal. Bueno, Joaquín, ya nos hemos acercado aquí en plena naturaleza. ¿Qué estaría haciendo Elliot si estuviera con nosotros ahora mismo? Quizás tendría que buscar en algún sitio donde hubiese alguna criatura extraña, algún monstruo, ya que las piedras elementales están todas protegidas por eso, por criaturas extrañas. ¿Qué pasa? Pues que esta podría ser la entrada a la mansión de los Lampard. Esas dos gárgolas son muy significativas. ¿Quién sabe si podríamos encontrar alguna piedra adentro? No tienen cara de buena gente, ¿no? Las gárgolas. No, la verdad es que puede ser peligroso, pero cuantos más peligros, más posibilidades hay de encontrar alguna piedra. ¿Encontramos? Yo creo que sí. Pues venga, vámonos. Bueno, Joaquín, más cerca de la gárgola ya no podemos estar. ¿Tú crees que podremos sacarle algo de información para encontrar una de las piedras elementales? No sé si nosotros podremos. Desde luego Elliot sí que podría. Lo que pasa es que tiene un peligro despertarlas y es que cuando consigues despertarlas, pues te proponen un acertijo. Y si no lo aciertas a la primera, pues tienden a atacarte. ¿Es más difícil criar un personaje para los niños? Lo que es difícil es engancharles. Si no se les sienta a un chico desde la primera página, el libro no lo va a leer. Hoy yo diría que son como pequeños adultos. Son selectivos, quizás no lean todo lo que deberían de leer o todo lo que podrían leer, pero sí que lo que cogen, lo cogen porque les gusta de verdad. Hasta alguno que me acaba de amenazar, entre comillas, con bombardearme a mail diario si no escribo el sexto de la serie. Es impresionante que desde el 2006 al 2009 hayas escrito cinco libros. Y además estás en una especie de minigira por España. Pues sí, la verdad es que sí, me he movido mucho estos últimos días. De hecho ayer mismo venía de Badajoz, mañana estaré en Valladolid, la semana que viene toca Salamanca, Sevilla y ahí hasta completar con... Y hoy con BDL, que te estamos dando también unas... ¡Uy! Mira por fin, nos dan algo de beber. De verdad que estamos sedientos. Además ahora te voy a hacer trabajar más, te voy a hacer firmar la cuérbata de literal ya, si no tienes mucho problema. Eso lo hago encantado. Venga, te dejo de beber un poquito de mientras yo me la voy a quitar. Bueno, qué honor. Muchas gracias. Te voy a dejar ya descansar y vamos a buscar cada uno por nuestro lado, porque me parece a mí que con la mala suerte que tenemos juntos, casi que tú por tu lado y yo por el mío. ¿Vale? A buscar piedras. Perfecto, piedras y cuidado con los monstruos. ¡Ey, aquí! ¡Otra vez por aquí! Muy bien. Dime que has encontrado algo, por favor, porque yo no he encontrado nada. Soy malísima. Había mucha magia, pero no de la de Elion. Me voy a dejar trabajar. Nos vamos a buscar a ver si encuentro algo. Venomenal, tendremos que seguir buscando. Venga, muchas gracias por compartir tu quinto libro con nosotros. ¡Chao! Ocho! A7 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 A лег A7 A7 ¡Ah!